Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Fernando Mora. Gracias, señora presidenta. El poeta dice, hasta el grito del tirano parece que está bien hecho para algunos. No, señor Velázquez, a pesar de que usted ha traído escrito su respuesta a la mía, no todo está bien hecho. No todo está bien hecho. Mire, no hay más sordo que el que no quiere oír. No hay más ciego que el que no quiere oír. Y no hay más mudo que el que no quiere hacer nada por solucionar las cosas. La proposición de ley sobre la que tendremos tiempo que discutir no era una enmienda de totalidad a nuestra gestión. Era una enmienda de totalidad a la suya. Señor Velázquez, no la ha leído bien. No la ha leído bien porque usted no se lee nada. Simplemente lee lo que le han dicho que lea. Aquí no hay más partidista ni más sectario que ocultar la realidad y mentir a pesar de la evidencia. La situación de las urgencias sí es caótica, pero lo es tan solo por su culpa y solo por su culpa, solo por la culpa de su gobierno. Mire, le voy a redactar simplemente. Baje usted a las urgencias, señor Velázquez. Que baje al señor consejero, señora Ecopedal. Hable con los profesionales. Hable con ellos. De verdad, se lo van a agradecer mucho. Problemas. La falta de dignidad de los pacientes en los pasillos. Lo decía antes. ¿Sabe usted que los puestos de camas y camillas están numerados del 1 al 18? ¿Sabe que hay 18 alcayatas en los pasillos para colgar los sueros? ¿Sabe que muchas de las camillas tienen rotas las barandillas? ¿Sabe usted que hay una enfermera cuyo destino de trabajo es atender a los enfermos que se encuentran en la casa? ¿Sabe usted que no solo es insuficiente, sino también inadecuado? ¿Sabe usted que no hay intimidad para los pacientes, ni para hacer sus necesidades, ni para comer, ni para vestirse o desnudarse, ni para recibir el diagnóstico o el tratamiento para preservar el secreto profesional? ¿Sabe usted que la permanencia casi permanente de camas y camillas en los pasillos entorpece la labor de los profesionales? ¿Sabe cuál es el estado del material a disposición de los sanitarios? ¿Sabe que hay VOS que no disponen de termómetros o de tensiómetros o de pulsiosímetros para la saturación de oxígeno? ¿Sabe que hay VOS donde hay enfermeras que han tenido que comprar de su propio pecunio los tensiómetros que manejan o que han tenido que adquirirlos? ¿Sabe usted que las bajas no se cubren y que se ha anunciado a enfermeras auxiliares y celadores que no se las va a sustituir este verano? ¿Sabe usted que para este verano solo habrá cuatro médicos para sustituir en las guardias que no cubrirán con ello las necesidades de ordinario? ¿Sabe que hay enfermos que pasan hasta 20 o 25 horas esperando ser ingresados y paralelamente nos podemos encontrar con plantas cerradas en el hospital del Valle? La cuarta está cerrada. Salas cerradas en el hospital provincial, creo que ahora mismo están todas abiertas después de los últimos escándalos. ¿O camas bloqueadas en el propio hospital Virgen de la Salud se cierran la cuarta de maternidad todos los fines de semana? ¿Quiénes, por qué y con qué criterio se da la orden de bloqueo de camas? ¿Cree usted que el triaje se puede hacer de forma adecuada con los medios con los que se cuenta? ¿Son suficientes dos enfermeras? ¿Debería incorporarse un médico? Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Sabe usted que una sola enfermera cubre el BOS de traumatología y cirugía con una media de 60 pacientes por turno? ¿Sabe usted que hay 500 urgencias atendidas de media todos los días? ¿Sabe que hay una enfermera en dos BOS al mismo tiempo? ¿Es cierto que se presiona a los profesionales diciéndoles que dan demasiados ingresos? Eso habría que contestarlo. ¿Sabe que la espera media en el BOS rápido alcanza hasta las seis horas? ¿Sabe que no hay sensores en pediatría para tomar la saturación en los niños? ¿Sabe usted que los aparatos averiados se amontonan frente al despacho de la supervisora de planta? ¿Sabe que el número de aparatos en observación para el control de pacientes es de tres cuando hay 18 camas? En fin, creo que con rigor debería aceptarse la constitución de esta comisión de investigación no permanente porque se necesita que las urgencias funcionen. Lo requieren los profesionales y los usuarios. Por ello, y por todos nosotros, decía, señor presidente, que por ellos, por los ciudadanos, por todos nosotros, esto debe cambiar. Yo he sido delegado de la Junta. Señor Velázquez, no me arrepiento de ello. He trabajado todo lo que he tenido que trabajar. Me he podido equivocar. Me he podido equivocar. Pero yo le he pedido una cosa. No se equivoque defendiendo las equivocaciones de otros. Gracias, señoría.